Este es el campeonato del mundo del peso pluma entre el actual campeón, el mexicano Sal Sánchez y el aspirante, el británico Pac Caudel. Los ocho primeros rounds han sido de una monotonía absoluta, razón esta por la cual no se lo referimos a ustedes, y el combate que en este momento se ha iniciado en el noveno asalto, presenta una gran paridad en la cartulina de los jueces. Sal Sánchez con calzón rojo y listas blancas en los laterales, mientras el británico Pac Caudel luce pantalón blanco y cenefa azul. Las voces de ánimo desde la esquina del mexicano Sal Sánchez son perfectamente audibles, le dicen que golpee en la zona de flotación del púgil británico, que se olvide de sus extremidades superiores, aunque en este momento ha llegado con un precioso crochet de derecha al mentón del británico, y quizá a partir de este momento pueda ser cuando el mexicano y actual campeón mundial del peso pluma pueda inclinar la balanza a su favor. ¿Cuál es tu opinión hasta este momento del combate, Leo? Bueno, desde el comienzo de las hostilidades se ha visto clara la diferencia de estilos, la disparidad de estilos, de uno perfectamente americano, el estilo de Salvador Sánchez, que está llegando ahora con golpes muy contundentes, con una guardia flotante, moviendo mucho la cintura, y que penetra en la guardia más, o la distancia más larga del inglés, que es un boxeador muy monorítmico, como estamos viendo, que es un púgil que en todo momento utiliza el directo de izquierda por delante, con poca efectividad, en tanto que Salvador Sánchez es un auténtico machacador. Salvador Sánchez, con ese juego de cintura y esos brazos larguísimos, es un hombre de muchísima envergadura, llega perfectamente en contragolpes y va minando la resistencia del púgil británico. Salvador Sánchez nació en Santiago de Tastiaxteco, en México, el 3 de febrero de 1958. Debutó en el campo profesional en 1974, con 16 años escasamente o próximo a cumplir los 17, cuando finaliza el noveno round, y curiosamente debutó con una derrota, perdió por KO en el octavo asalto ante Carlos Martínez. Después nos extenderemos a lo largo del combate, datos de cuándo se proclamó campeón mundial, etc., mientras vemos la repetición de este noveno round. En donde vamos a apreciar esta derecha contundente que ha desarbolado al británico, doblada con un hútbol de izquierda, un perfecto hútbol de izquierda, que ha estado a punto de dar en la lona con el inglés. Los asaltos décimo y undécimo han continuado con los mismos derroteros, es decir, en la misma línea de actuación. Un Salvador Sánchez buscando el golpe definitivo que le dé una victoria antes del límite, y el púgil británico batiéndose muy bravamente, pero indudablemente el campeón mexicano es demasiado adversario quizá para este púgil británico. Que como decíamos antes es un hombre muy valiente, muy acometedor, encaja perfectamente los poderosos golpes. Ese es el golpe, ese es el golpe concreto, el golpe mejor del Salvador Sánchez. Ese hútbol de izquierda que llega, como vemos, lo repite una y otra vez, como si fuera un púgil furdo. Es un golpe seco en el que él tiene total confianza, y va, toda su forma de combatir es intentando situar al adversario a la distancia precisa para asistarle este golpe. Salvador Sánchez se proclamó campeón mundial en Phoenix el 12 de febrero de 1980 al batir por caos técnico el decimotercero asalto a Dani Coloradito López, viejo aficionado y conocido también de la afición española, Elio. Pues sí, por supuesto, Coloradito López ha sido un gran adversario de Roberto Castañón. Más tarde, posteriormente, hizo diversas defensas ante Rubén Castillo, el mismo Dani Coloradito López, Patrick Ford, Juan Laporte y Roberto Castañón. Concretamente este combate se celebró el 22 de marzo de este mismo año 81, a quien batiera al leonés por caos técnico en el décimo round. Y el último combate que hemos podido presenciar de este extraordinario pugil mexicano, Sal Sánchez, se celebró exactamente cuatro meses atrás ante Wilfredo Gómez, a quien también batió por caos técnico en ocho asaltos. En cualquier caso, es un gran campeón el pugil mexicano. Un campeón muy sólido, es un fuerte pegador, así lo está, se puede ver en el rostro de Pat Caudel, que tiene muy marcados los arcos superciliares, que ha sufrido mucho castigo a lo largo de estos asaltos y que solamente un boxeador de tanto corazón y de tanta entrega como Pat Caudel puede resistir este castigo que viene acumulando a lo largo del combate. Aquí ha contestado con mucha galla al día, está intentando frenarle, pero es prácticamente imposible, ya que el mexicano es un boxeador de una potencia inigualable, sobre todo para este peso. Parece que tiene un cuerpo de un peso welter, es un hombre alto, de gran envergadura, y que increíblemente da el límite de los 57-156. Efectivamente, así es. Sal Sánchez mide 1,72. Indudablemente es mucha estatura para un hombre de 57 kilos. De nuevo coloca, repetido este hook de izquierda, vemos que sin doblar con la derecha, lo coloca una y otra vez, que únicamente utiliza la derecha para controlar al adversario, para separarle y encontrar sitio para este hook de izquierda. Y Grochet repite con estos golpes curvos de izquierda al cuerpo y cara, con esa guardia baja, muy americana. Finaliza el round mientras podemos añadir que en el supuesto de que Sal Sánchez retuviera esta noche su título, lo haría por sexta vez consecutiva. Va a dar comienzo el decimoquinto y último round. El título es valedero para el organismo del Consejo Mundial. Y comienza el decimoquinto y último asalto. Ya las cartulinas de los jueces muestran claramente vencedor al pugil mexicano, y lo único que falta por saber es si Pat Caudel será capaz de aguantar las acometidas, las breves y fulgurantes en vestidas de Sal Sánchez. Mientras vemos que no se bate en retirada bajo ningún concepto, sino que busca el centro del cuadrilátero, contesta una y otra vez con su mano izquierda. Está buscando un golpe definitivo, el golpe que le pueda dar la victoria contundente antes del límite. ¿Qué es lo que realmente cotiza a los pugiles en los rally? O sea, frontalmente, con esa guardia baja. Pueden oírse perfectamente las voces de ánimo del público hispano que llena el recinto de Las Vegas, a los gritos de Sánchez, Sánchez, Sánchez. Vemos que la defensa del boxeador mexicano está basada en esas esquivas de cintura, perfectas esquivas, en esos desplazamientos laterales, sin que su guardia sea una coraza, sino que lo que hace es evitar las trayectorias de los golpes de Coder para conectar sus golpes, sus contragolpes, mejor dicho. Excelente púgil, este Sánchez es extraordinario. Es un emboseador muy positivo, de un estilo totalmente de gusto americano. Rueda los golpes, agrega perfectamente los golpes, y siempre además está situado en la distancia proficia para contragolpear. Peligroso con las dos manos. Aquí está intentando equivocar a Coder. Coder, aquí le ha llegado con una derecha nítida que da con Coder en la luna. Quizá en este momento pueda conseguir lo que estaba buscando, derrotarle antes del límite. Increíble, después de este derechazo, Coder se pone en pie, está muy mermado de facultades. Es un púgil muy valiente. Ya ha finalizado el combate, y milagrosamente Coder no ha perdido antes del límite. Victoria a los puntos del púgil mexicano Sal Sánchez, con lo que retiene su título por séptima vez con... Este es el campeonato del mundo del peso pluma entre el actual campeón, el mexicano Sal Sánchez, y el aspirante, el británico Pat Caudel. Los ocho primeros rounds han sido de una monotonía absoluta, razón esta por la cual no se lo referimos a ustedes, y el combate que en este momento se ha iniciado en el noveno asalto, presenta una gran paridad en la cartulina de los jueces. Sal Sánchez con calzón. Las voces de ánimo desde la esquina del mexicano Sal Sánchez son perfectamente audibles. Le dicen que golpee en la zona de flotación del púgil británico, que se olvide de sus extremidades superiores, aunque en este momento ha llegado con un precioso crochet de derecha al mentón del rojo y listas blancas en los laterales, mientras el británico Pat Caudel luce pantalón blanco y cenefa azul.